Buenos días, buenos días y bendiciones, buenos días y bendiciones, buenos días y bendiciones para esa persona que va a ver este video en este día, así es, buenos días y bendiciones, vamos con Dios que hoy es un día positivo y bendecido, así es, un día positivo y bendecido, así es, esa persona que pueda compartir este video, vamos compartiendo este video, vamos compartiendo este video para que otro tenga la oportunidad de ganar con ustedes, compartir este video, así es, recordando que trabajamos con estadística y probabilidad, trabajamos con estadística y probabilidad que en este canal es, así es, basado a estadística, Bien, bueno, vamos dándole like de manera positiva En este video vamos dándole like de manera positiva Sabe que los lunes no trabajamos Los lunes no trabajamos Y los que puedan darle seguimiento a los números Del día domingo para el lunes Deben darle seguimiento, así es Esa persona que no está sucrita, vamos suscribiéndose Vamos suscribiéndose y activándole la campanita Bueno, hoy es un día positivo Y bendecido por ustedes, así es Bien, miren, aquí tenemos los números ya para el día de hoy Mirenlo aquí, aquí tenemos los números para el día de hoy Ahí tenemos 81 81, 18 Tenemos ahí 81, 18 Tenemos ahí 0,5, 50 Tenemos ahí 73, 37 Recordando que mirando en menor cantidad Se tiene más posibilidad de ganar Así es, mirando en menor cantidad Se tiene más posibilidad de ganar Bien, aquí tenemos 71 Tenemos ahí 71, 17 Y aquí tenemos como extra 43 Tenemos ahí como extra 43, 34 Así es, 43, 34 Mirando en menor cantidad Se tiene más oportunidad de ganar Así es, vamos con niñetería Vamos con Dios Como siempre digo Bendiciones para ustedes Bendiciones para su familia Que el día de hoy es un día maravilloso Un día bendecido Así es, esperamos cantar poco temprano Vamos a marcarle dos números basados A mi seguimiento Así es, recordando que trabajamos con estadística y probabilidad Esa persona que pueda compartir este video Vamos compartiéndolo Miren, aquí tenemos dos números basados a mi seguimiento Ahí tenemos 0,5, 50 Ahí basado mi seguimiento Tenemos 0,5, 50 Y tenemos ahí 73, 37 Dos números basados a mi seguimiento Así es, vamos con Dios Bendiciones para todos Y que hoy sea realmente un día bendecido por ustedes Hasta luego Bye, bye